durante la pandemia muchos estudiantes muchas empresas tuvieron una primera aproximación lo que es la educación mediada por tecnología y descubrieron de alguna manera la oportunidad de la flexibilidad que te da la mediación tecnológica de poder adaptar tu aprendizaje de poder adaptarlo también a tus ritmos de volverte dueño del proceso de aprendizaje y eso ha generado un cambio en el perfil tanto en lo que lo que tiene que ver con lo virtual con lo presencial los estudiantes se han vuelto más exigentes en cuanto a qué están esperando las experiencias presenciales o sea no se está buscando asistir simplemente una clase donde pueden aprender lo mismo que aprenderían a través de un vídeo sino que buscan experiencias presenciales transformadoras y hay tres factores que se ven como que son claves en cuanto a las competencias que se demanden y las del futuro uno que las habilidades de management y el liderazgo de las personas sigue siendo las competencias que más se demanda otro tiene que ver con la innovación la capacidad para hacer inteligencia de datos y poder generar cambios transformadores es otra competencia que se demanda fuertemente en el sector empresario y un tercer aspecto tiene que ver con los negocios y la tecnología al momento de articularnos te podría decir que nos articulamos en dos sentidos y en primer lugar a través de los posgrados las universidades contribuyen a una formación de un cambio estructural te diría en el mindset que pueden tener los directivos los líderes de equipo pero también en lo que es la formación en búsqueda de soluciones inmediatas si hoy se habla mucho los perfiles te es decir que vos tenés una formación especializada pero al mismo tiempo tenés que tener conocimientos en muchas competencias que te permitan responder las necesidades inmediatas que se están demandando en el sector productivo y creo que la clave de esa articulación también tiene que ver con la capacidad que tiene la universidad de poder responder con velocidad y de forma adecuada a esas demandas que van surgiendo que requieren una solución inmediata